Nuevamente un saludo para cada uno de ustedes queridos amigos y amigas, vecinos y vecinas, hijos e hijas de este pueblo de San Pedro Nonualco. Nos encontramos en el Cantón El Azareto. Nuevamente tuvimos problemas en esta calle que se estaba cortando por efectos de las tormentas anteriores que han sido muy fuertes, por ejemplo Ida y Tormenta 12E y como consejo municipal y la comunidad, la DESCO, hemos generado esfuerzos para construir este muro de retención que de una u otra manera viene a resolver el problema para que la calle no quede cortada. La obra prácticamente ha sido finalizada, estamos dando un informe de este proyecto y que de una u otra manera viene a beneficiar a todos los vecinos del Cantón El Azareto. estaremos pues al pie de esta información, brindando mayor información con relación a los tiempos y montos de inversión que se llevó a cabo en este proyecto. Así es que como consejo municipal, como gobierno municipal, a DESCO del Cantón El Azareto y vecinos y vecinas, es satisfecho, agradecido con Dios por este proyecto que hemos ejecutado también en esta comunidad. De esta manera el consejo municipal sigue trabajando por un San Pedro Nonualco cada día mejor.